Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblia San Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Qué Buena Pregunta de Receptrol. Seguimos con la línea de la vida espiritual en crecimiento. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Cómo puede evitar que se estanque mi crecimiento personal como cristiano? Bien, el rey de Receptrol responde así. Conozco una sola forma de evitar que su crecimiento cristiano se estanque y consiste en morir. La única vez que el crecimiento cristiano se detiene por completo es con la muerte. Eso sucede porque no necesitamos seguir creciendo, somos trasladados al estado de glorificación. Si una persona está en Cristo y Cristo está en esa persona, es imposible que el cristiano deje de moverse o crecer. A veces puede parecer que nuestro crecimiento cristiano se ha detenido y se haya estancado, pero creo que eso es una mera apariencia externa. Obviamente la velocidad de nuestro crecimiento cristiano puede variar y tendemos a pasar por altibajos. A veces avanzamos dando grandes pasos y otras veces lo hacemos a paso de caracol. Cuando avanzamos de una manera penosamente lenta, tal vez pensemos que nos hemos estancado por completo. Nuevamente, si no hay evidencia de crecimiento alguno, diría que es tiempo de examinar nuestra alma y nuestro corazón para ver si estamos o no en Cristo. Porque cuando el Espíritu de Cristo habita en una persona, nunca permitirá que el estancamiento, un estancamiento total. Si queremos acelerar el paso de nuestro crecimiento cristiano, creo que debemos incorporar algunas claves prácticas importantes. El crecimiento cristiano bíblicamente se describe habitualmente en términos de discípulo. Ser un discípulo de Jesús significa ser un estudiante en la escuela de Cristo. Eso no significa simplemente acumular información o conocimiento intelectual, sino llegar a un entendimiento de lo que agrada a Dios y lo que agrada a Cristo. Significa aprender a imitarlo en nuestras diferentes formas de andar con él. La palabra discipulado está muy acercana a la palabra disciplina. Crecer requiere alcanzar una disciplina espiritual. ¿Y cómo lo logramos? Cuando tratamos de progresar en algún área, muchas veces eso requiere disciplina, sea para dominar la técnica del piano, un esfuerzo atlético o el aprendizaje de una universidad o escuela pública. Debemos entender que la disciplina no surge por arte de magia. La mejor forma que conozco de llegar a ser disciplinado es aprendiendo primero patrones de disciplina bajo la tutela de una persona. Si usted tiene problemas para crecer, involúquese tan pronto como pueda en un grupo de crecimiento cristiano, donde esté bajo la disciplina de un pastor o de un líder espiritual y donde, al formar parte de un grupo, aprenderá junto a otros las técnicas del crecimiento personal. También, hablando de una manera un poco más llana, siempre es bueno el poder adjuntarse con otros hermanos que sean espiritualmente maduros, poder pasar tiempo con ellos si puedes, en la medida de lo posible, pasar tiempo en oración, me refiero, pasar tiempo con los hermanos que tienen conocimiento de las Escrituras, e involucrarse con nuestros hermanos, con nuestras hermanas que oran, que dedican tiempo en oración, que son personas consagradas a Dios, que buscan verdaderamente el reino de Dios. Y es bueno hacer preguntas. Yo tengo hermanos que están muy cerquita de mí muchas veces, que se acercan, me hacen preguntas de toda índole, sobre todo bíblicas, y yo, en la medida de lo posible, pues intentamos responderlas juntamente con otros hermanos, mi pastor y otros hermanos, e intentamos responder y ayudar a este matrimonio, a estos hermanos. Y creo que todo esto, bueno, estar junto con otros hermanos que saben, personas que buscan el reino de Dios y la justicia de Dios, todo esto ayuda y edifica a que podamos tener un tiempo, digamos, mucho mejor, más saludable para nuestra vida espiritual, y a que eso, todo eso al final nos llevará a un crecimiento y una madurez, ¿verdad? Así que bueno, hasta aquí este audio, y espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Si no estás suscrito al canal, como siempre decimos, suscríbete para que te puedan llegar las nuevas noticias.